Ah, buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo... No podía faltar esta semanita Nakamas, no podía faltar un... Per... Nakamas, el agosto que se nos viene encima. No sois conscientes, ¿verdad? Si no lo sois, yo os lo explico. Casi para abrir agosto, el 6 de agosto, tenemos el Year 5 en el anime, el cual lógicamente reaccionaremos aquí. El live action de One Piece se estrena el 31 de agosto. El 18 de agosto empieza el Nakama Fest, que vamos a ser más de 500 personas. Tú imagínate a 500 gorilas, fans de One Piece, metidos en la casa de colonia más grande del mundo. Espectacular. Y vamos a tener capítulos del manga de One Piece, los cuales seguramente giren en torno al incidente de Egghead, porque el último capítulo nos dejó Odai apuntando directos hacia Egghead, así que se viene un agosto, que cuidado con que no sea el mejor agosto de One Piece de la historia de One Piece. ¿Cómo lo lleváis Nakamasuelis? Espero que estéis disfrutando del veranito con este calorcito que está haciendo horrible. Pero sobre todo que estéis, pues, aquí con ganitas de hablar y de escuchar hablar sobre One Piece, que para eso estamos aquí en el canal del Tito Quinto. Ya sabéis cómo funcionan los PIR en este canal. Es muy sencillo, consiste en que yo grito PIR como unas 20 veces en cada vídeo. Y además de eso, ya de paso, vosotros ponéis la preguntita, entiéndase la ironía, ponéis la preguntita aquí debajo en los comentarios, en el siguiente PIR. Si hay suerte, pues saldrá vuestra preguntita. Como siempre, Nakama, antes de empezar, por favor, me encantaría pedirte que te suscribieras si eres tan amable de hacerlo. La verdad que me alegrarías el día, el verano y este calor, que yo soy team frío, entonces odio el calor y estoy muy triste. Y por favor, alégrame el día suscribiéndote, Nakama, y ayudándome a crecer y llegar a los 200.000 suscriptores para hacer canon al quinto filósofo. Bien, tras esta crisis existencial hiperparanoica, empezamos con el PIR. Tati estrena el videito con la siguiente pregunta. PIR, Che Quinto, saliendo un poco del manga, si en Live Action le fuera bien y Netflix continuara la historia hasta el final, ¿cuántas temporadas crees que les podría tomar adaptar todo? Hay que tener en cuenta que solo la saga de Liz Blue les llevó toda la primera temporada. Yo creo que todo giraría un poco en torno a las sagas. Cada saga sería una temporada. Lo que veo más complicado es el hecho de que en Live Action triunfe tantísimo y haya tanto presupuesto y tanta disposición y tanto todo para querer hacer un Live Action, pues cada dos, tres años, una nueva temporada. Es un marrón bastante complejo. Es verdad que, a ver, que One Piece, en este caso, este Live Action apunta, como comentamos en el vídeo anterior, totalmente a que va a romper la maldición de los Live Action y el fracaso que suponen todos. Pero claro, va a ser difícil que haya una quinta, sexta, séptima temporada, una segunda te la compro, pero que llegue hasta tan lejos es difícil. En caso de suponer que todo triunfa, va perfecto y tira para adelante todo tan tranquilamente, yo creo que, como he dicho al principio, lo dividirían por sagas, ¿vale? Es decir, no por arcos, sino que por sagas intentarían juntar todos los arcos de cada saga, como han hecho en el caso de Liz Blue, y de esta manera puedes intentar sintetizar ahí todo y hacerlo lo más escueto posible. Lógicamente habría que cambiar cosas porque, por ejemplo, la saga de Dressrosa que abarca todo Pun Hazard y todo Dressrosa, pues hacerlo en ocho capítulos es difícil. Si esto fuera así, de momento iríamos once sagas, ¿vale? Siendo esta última, el arco de la Isla del Futuro, el principio de la última saga de todas. Álvaro López hace la siguiente preguntita. Pir, ¿crees que Sengoku irá a ayudar a Garb como en los viejos tiempos? ¿Quién me la ha envejecido esta pregunta? Pir, ¿en el caso de que Ace no hubiese muerto en Marineford, quién tendría que haber muerto para que Luffy madurara y Sabo recuperara la memoria? A ver, es verdad que siempre, siempre lo comento, ¿no? Que la muerte de Ace es un mal necesario totalmente para la trama de One Piece para que Luffy se dé cuenta y tenga un punto de inflexión de verdad de decir, hostia, no soy lo suficiente para este mundo de monstruos que me espera en el nuevo mundo, con lo que tengo que entrenar. Es decir, la muerte de Ace era necesaria totalmente. Claro, si no llega a morir Ace, habría que tirar a alguien que le impactara mucho su muerte también. Y a ver, que Shirohige muera, que Marco muera, que tal, pues obviamente les puede doler. Incluso Baggy o Galdino, Mr. Three, pues también le puede doler, pero no les dolería tanto como una muerte de un familiar como Ace. Entonces, la única opción que veo factible que supusiera una muerte creíble y viable dentro de la guerra de Marineford y le afectara tanto a Luffy como la de Ace sería la de Garb, su abuelo. De hecho, hay una curiosidad que es falsa, que dice que Oda tenía pensado matar a Garb y el editor le recomendó matar a Ace. Esto es mentira, es típica curiosidad que es falsa. Con lo que yo creo que el único capaz de sustituir la muerte de Ace y que todo siguiera igual, entre comillas, sería Garb. Jesús Parra hace la siguiente preguntita. Pir, ¿cuál crees que sean las intenciones de Aokiji estando en la tripulación de Kurohige? No creo que sus ideales vayan con los del resto de la tripulación. Seguro se trae algo entre manos. Seguro que tiene un plan fríamente meditado. Mira que esta pregunta es de hace tres semanas y todavía no sabíamos todas las movidas que ha sido capaz de hacer Aokiji en estos últimos dos capítulos. Aún así, aún así, a pesar de lo que ha hecho, a pesar de que ha seguido intentando pelear con Garb y a pesar de todo, sinceramente me costaría mucho creer que Aokiji de verdad sea malo y se haya corrompido y se haya pasado al lado oscuro. Y sinceramente, si lo está haciendo de verdad, Oda creo que no lo está explicando demasiado bien. Habría que mostrar como más maldad en Aokiji, sin embargo, pues es bastante irónico y no quiero hacer el chiste, sino que es la expresión correspondiente, pero a Aokiji se le ve bastante frío en este asunto. Es decir, se ve como si estuviera fingiendo totalmente. Lo que pasa es que finge bastante bien y es capaz de ocultar sus sentimientos. Pero a mí me da la total sensación de que efectivamente Aokiji está ahí por alguna razón y no es porque le apetezca estar con los más malos malísimos y para joder a Kainu porque le cae mal. Pues sinceramente lo dudo. Con lo que yo creo que algún plan tiene que tener y es con el fin de ayudar a la marina. Y como bien ha comentado el propio Jesús, es que sus ideales no encajan en la tripulación de Kurohige. O sea, Aokiji es uno de los grandes fieles defensores de la justicia y es verdad que cada almirante tiene un concepto de justicia diferente, pero todos llevan a lo mismo y todos están en contra de los piratas de una manera u otra. Con lo que, ¿cuál es su plan? Pues es imposible saberlo. Probablemente sea básicamente sacar, ir sacando información de la tripulación de Kurohige, ir debilitando desde dentro la propia tripulación y sobre todo a raíz de ganarse la confianza de Aokiji. Y la mejor manera de ganarse la confianza de Aokiji es intentando derrotar a Garp, a su maestro y héroe de la marina. O sea que todo me sigue encajando perfectamente para que Aokiji esté infiltrado con el fin un poco pues que tenía Rosinante con Doflamingo, con el fin que tenía X-Drake con Kaido, con Stussy, con Big Mom. Al final todos los Yonkou tienen ahí a alguien echándole un ojo por parte del gobierno de la marina y yo creo que Aokiji no es una excepción. Juan y Sami hace la siguiente. ¡Pir! Quinto, ¿cuál crees que será la reacción de Luffy al enterarse de que tanto Lou y Kid han sido aniquilados viendo quiénes han sido los artífices de ello? Por un lado, Kurohige que ya es un enemigo jurado y por el otro, Shanks, que es el modelo a seguir de Luffy. ¿Hará algo viendo la relación que se forjó en Wano? A ver, yo sinceramente creo que a Lou sí que le puede... O sea, la aniquilación de Lou, que sigue vivo, insisto, pero el hecho de lo que le hicieron a Lou sí que creo que puede enfadar a Luffy más con Kurohige porque en Lou sí que ha tenido mucha más relación y más vínculo con Luffy hasta el punto de que probablemente casi le sienta como un nakama. Pero con Kid lo veo diferente. Sí que puede ser que Luffy a raíz de todo lo de Wano y demás haya pillado un poquito de cariño, tal vez, a Kid, pero seguimos viendo que tiene mucho más pique y sí que siente y entiende la rivalidad que hay con Kid. Con lo que en el caso de Kid y encima habiéndolo hecho Shanks, pues yo creo que no se va a enfadar ni se va a molestar ni mucho menos. Al final, Luffy entiende que Shanks es un pirata y que si alguien, sea Kid o sea mi abuela, va a ir a por Shanks, pues Shanks se va a defender. Con lo que yo creo que por un lado con Kurohige sí que va a ganar más puntos aún en contra porque Lou al final es un amigo de Luffy, mientras que Kid se la va a pelar un poco y de hecho va a ver a Shanks como alguien más poderoso incluso de lo que tal vez le veía antes. Básicamente como nosotros, que sabemos que Shanks es un chetado de la vida, pero vimos cómo le hacía un Kamusari a Kid de una hostia, lo dejó fulminado y dijimos poca broma con Shanks. Con lo que yo creo que simplemente dirá, wow, Shanks es fuerte, ha derrotado a Kid y ya está. Pir, ¿cuánta es la probabilidad de que Luffy muera al final de One Piece? Saludos desde México, salud 3 desde España, Nakama. Pues al principio de ver One Piece yo lo veía bastante lógico, incluso necesario en la serie, pues no sé por qué, la verdad, ¿no? Pues como Roger murió en su momento, pues Luffy también tiene que morir. Pero esto realmente, por lo menos hasta como nos han llevado hasta ahora en el manga, realmente sería absurda la muerte de Luffy. Roger murió con el fin de poder tener el altavoz del mundo y hacer un grandísimo discurso para que todo el mundo saliera al mar y apareciera el Joy Boy correspondiente, es decir, Luffy. Es decir, la muerte de Roger era un plan. Aparte de que era irremediable, puesto que estaba enfermo y él no iba a poder hacer nada más. Sin embargo, Luffy, a expensas de ver si el GR5 o lo que sea, le desgasta, le pone enfermo y le acaba matando eso, cosa que por no lo puede ser, pero en principio no lo creo, Luffy no tiene esa necesidad de hacer un plan y que sea mediante su muerte, porque Luffy lo va a dejar todo bien cerradito y empacado. Además, en One Piece ya sabemos lo clásico de que Oda no mata personajes, entonces solamente los mata si supone algo importante y el hecho de matar a Luffy no debería hacer nada más que un impacto para la historia solamente. Lo que sí que puede pasar es que de manera indirecta acaben muriendo todos o la mayoría de los Muigwaras o incluso solamente Luffy, pero no directamente ejecutado o en una batalla final o lo que sea, sino porque acabe la historia y de repente Oda, como páginas finales, nos lleve 40 años más tarde, me invento, donde ya están todos más mayorcetes, un Zoro dando vibes de Raylit, un Sanji dando aires de Jeff, y que se diga que por el uso de su Akuma no Mi, su desgaste y demás, acabó acortando la vida de Luffy a tal punto que en ese momento, 40 años después, Luffy acabó falleciendo. Eso sí que me encaja más, pero una muerte directa lo dudo bastante. Menti... Mentire... Mentiretant... Hace la siguiente preguntita. Pir, si los del Gorosei son planetas, Figar Langarlin puede ser la luna y tú eres el sol, mi niño. Perdón. Yo hasta el momento pensaba un poco que iba a ser Kurohige la luna por esa parte de representar la oscuridad, la noche y demás, mientras que Luffy representa al sol, pero creo que no terminaría de encajar. Yo creo que Kurohige es como un caso aparte, ¿no? Kurohige es como si Luffy sea el sol. Y luego están el Gorosei, que son los planetas, y luego están las armas ancestrales, que serían Plutón, Urano y Neptuno, barra Poseidón. Kurohige es un caso aparte que sería como un agujero negro, ¿no? Es la oscuridad, tiene el poder de los oscurientes. Kurohige podría representar un poco el cosmo en general. Y es que, claro, probablemente Figar Langarlin, el comandante supremo de los Camino Kishindan, es decir, o sea, el jefazo máximo de los caballeros celestiales, que son probablemente los más cercanos a los Tenrubitos, tiene sentido que sea el ser más cercano al Gorosei. Entonces, dentro de lo que es la Vía Láctea, ¿qué es lo más cercano que hay a un planeta dentro de nuestros conocimientos? Pues la propia Luna. Entonces yo creo que efectivamente Garlin, aparte de la evidencia que tiene de que su pelo y su barba forman la forma de una Luna, creo que tiene bastante sentido que la persona probablemente más cercana a nivel de fuerza y de capacidad de mandar y demás del Gorosei sea también lo más cercano a un planeta. Es decir, Figar Langarlin con todas las de la ley podría ser sin ningún problema la Luna. Black Neko hace la siguiente preguntita. Hola, Quinto. Pir, si le pudieras hacer una entrevista a Oda, ¿cuál sería tu primera pregunta y tu última pregunta? Saludos. Probablemente la primera pregunta sería ya directamente al grano filosófico y que nos cuente cómo es desde dentro de Oda el hecho de que haya conseguido crear una generación que sea, bueno, diferentes generaciones de hecho, porque hay desde los 35-40 años que veis One Piece hasta los 18 que están empezando a ver, incluso los 15. Abarca bastantes generaciones. Cae tanta gente que ya hayan hecho que no sea solamente una historia que te gusta, que eres fan de ella, tienes un poco de merchandising y ya está, sino que sea al punto de cambiar en cierta medida la vida de bastante gente. No solamente la gente como yo, de creadores de contenido y demás, que podemos vivir de esto, no por esto, sino también por el hecho, por ejemplo, de crear una cama feste y que la gente pueda ir un fin de semana entero a juntarse con 500 personas, a hablar de One Piece, a hacer el payaso, a disfrutar de fiesta, a cantar el sake de Vince todos juntos. Gente que nos ponemos One Piece en nuestra piel, o sea, una creación que ha hecho él, una historia que ha hecho él, que mucha gente adoramos y que a modo de coña lo tomamos como una religión, goda goda. Pues qué es lo que él siente, visto que después de veintipico años ha conseguido hacer todo esto y sí se pensaba al principio que sería capaz de lograr todo esto. Es una pregunta bastante típica y genérica, pero yo creo que sería súper interesante. Y la verdad que la última pregunta, pues no se me ocurre una así especialmente bonita para cerrar. Yo probablemente le preguntaría, pues a ver si que intenta adivinar esta vez cuántos años le quedan a One Piece. Este tengo que leerlo, ¿vale? Brian Steven Chara Valencia 9296 hace tres semanas. Pregunta. Pir, quinto, a ti como a mí me... Pir, quinto, a ti como a mí te gustaría la idea de que Smoker regresara más fuerte y probablemente como almirante estratégico. ¿Qué coño es un almirante estratégico? No sé qué es un almirante estratégico. Supongamos que es uno que no es lo suficientemente fuerte o sí, pero que se queda un poco ahí como en la retaguardia o incluso en la base de la marina dando órdenes. Pues la verdad que no me gustaría. Smoker es un personaje que todo el mundo o mucha gente adoramos, pero que su posición está clara. Es un personaje que por lo menos hasta el momento no tiene la capacidad de ascender al almirante. Ya es vice almirante y Bergo le reventó, Doflamingo le reventó. O sea, si gente así la ha reventado ya después del time skip es muy difícil que tenga la capacidad en meses, un año máximo, de crecer lo suficiente como para poder llegar a un puesto de almirante. Yo creo que en Punhazar Oda nos quiso dejar el mensaje claro de que Smoker su potencial ha llegado a su máximo, se ha quedado corto para el nuevo mundo y para todos los monstruos que hay y el Smoker de la nueva generación es fujitora. Con lo que no me gustaría porque no le vería mucho sentido debido a los niveles de poder y por otro lado no creo que pase tampoco. Pir, ¿habrá un especial para cuando el quinto filósofo se vuelva canon? ¡Por supuestísimo que sí! No sé cuántos años lleva existiendo el quinto filósofo, da igual porque no es canon, pero lleva muchos años existiendo no ha conseguido la canonidad todavía yo no la pienso aceptar hicimos un trato yo aceptaré y haré al quinto filósofo canon cuando lleguemos a 200.000 nakamas en YouTube aquí es decir nakamas ya sabéis hay que suscribirse y cuando lleguemos porque estoy seguro de que llegaremos nakamas ese día haré un ritual haré canon al quinto filósofo junto a todos vosotros efectivamente porque llevaremos ya como 6 o 7 años esperando a que lo sea así que nakama por favor suscríbete ayúdame a crecer un poquito ya de paso pero sobre todo por el quinto filósofo y nada más mis queridísimos nakamas hasta aquí llegaría este ya estamos casi a finales de semana ya sabéis como funciona esto el martes o el miércoles ya por desgracia van a estar los spoilers rulando por ahí y gracias a Dios también miércoles o jueves ya estará el capitulito así que de momento disfrutemos porque este fin de semana se viene un capítulo de anime que debe ser bastante bueno el lunes probablemente los veremos todos juntitos aquí bueno aquí entiendas aquí aquí y lo dicho nakamas si os ha gustado el videito me encantaría pediros por favor que os suscribierais al canal y me diérais un buen like para ayudarme a seguir creciendo y nada más nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!